aquí os estoy enseñando cómo está desfilando la banda musical la rapidez normal de una banda musical y vais a ver después todo un hueco en el cual pues no es normal que la carroza esté tan lejos porque se tendría que estar más bueno hubieran tenido que dar la orden de ir un pelín más rápido y para que para que el desfile pueda pues ser fluido pero se para y empiezan a arrancar y todo eso y y los los fotógrafos pues estorban al que este está conduciendo por seguridad para no pisarlos y son pues cosas así que la gente durante el desfile pues no no piensa en esas cosas y la persona que está conduciendo no sabe por qué está parado no sé si tiene un problema técnico o lo que sea pero este carro tiene que avanzar para que para no hacer que el desfile detrás se pare hay que pensar si en caso de problema si no funciona el carro que haya alguien por lo menos para empujar o tirar la carroza pues son cosas que nunca se ha pensado en caudete porque vamos a nuestra bola y lo curioso es que la banda está continuando avanzando sabiendo que hay un espacio muy grande no hay la música en el cual la música tendría que estar delante la carroza para una armonía del desfile y veis que hace soso sin música de esta manera es una lástima aquí vemos ahora los guerreros ya han pasado varios minutos no hay música yo sinceramente hubiera puesto detrás de la carroza la banda musical para que sigan después rápidamente los guerreros para haya todo un ambiente que no haya cortes así porque sin música como lo veis es soso y es una lástima porque si hubiéramos tenido esta banda musical no hubiéramos tenido todos estos cortes y todo el mundo hubiera seguido la rapidez de la carroza y ahí ahí son pues una mala organización porque cada cada comparsa va a su bola y si no hay una persona que tiene una visión global de un desfile pues tenemos este resultado de todos estos años que tenemos desfiles en en caudete bravo aquí os enseño una toma que estaba hablando con con gente a mi lado y no me había dado cuenta que estaba grabando y veis todo el tiempo que está pasando y en el cual aún no vemos ninguna escuadra por llegar no es normal que el que haya dado la orden haya dado tanto espacio sabiendo que la banda musical está detrás de los guerreros de los guerreros que están por llegar y pasan los minutos pasan los minutos y va y avanzan pues demasiado un pelín lento tendría que ir el paso un pelín más rápido y aquí pues no sé lo que me ha pasado ha pasado he tocado no sé mal en el móvil y semana no sé lo que lo que ha pasado este momento y aquí vemos el carro que no avanza están moviendo 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 pero tendría ya que estar a mi nivel para avanzar para que se para que que el desfile sea fluido aquí por ejemplo hubiera dado ya la orden de decir al conductor avanza arranca lentamente para avanzar y seguir el desfile y que paren y después se hubiera parado hubieran movido etcétera a otra cosa si hubiera un problema técnico tenéis una solución a esto no tenéis ni un tractor en plan b para poder tirar la carroza o lo que sea significa imaginaros que haya este tipo de problema como hace la gente detrás para poder desfilar y avanzar si hay un problema técnico o que a él le pasa alguna rueda o lo que sea y aquí tenemos un espacio perfecto porque esta escuadra se para hace lo que tiene que hacer y después vemos que están ya avanzando y se nota que es una cosa así para que se transcurra el desfile de manera bien para que no haya estos tiempos muertos y todo eso y a la gente eso le encanta ver siempre pues movimientos sin que se pare que se trata de un espacio perfecto es un espacio perfecto y un espacio perfecto y y y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video